Pues he tomado atenta nota de todo lo que han dicho y seguramente que voy a responder palabra por palabra lo que efectivamente ha venido ocurriendo. Y en segundo lugar, pues, tengo una presentación que la podemos ver o la podemos suspender, eso no tiene ninguna importancia. Lo primero, nosotros estamos gobernando desde el 7 de agosto, eso se los quiero aclarar, que hay unas referencias a 2015, a 2016, a 2017 y aún a 2018. Nosotros asumimos la responsabilidad el 7 de agosto y a hoy, día 8 de marzo, si mi memoria no me falla, damos cuenta y razón de nuestros actos y yo creo que eso tiene que estar muy pendiente en la mente de ustedes. En segundo lugar, una conclusión de las intervenciones es que la percepción es buena. Yo no entendí que fuera mala, yo entendí que la percepción de seguridad era buena. Todos reconocen que de una manera u otra la situación ha venido mejorando. En tercer lugar, de manera unánime tengo que decirlo, hay un respaldo total y absoluto por la fuerza pública, que ese es un buen punto a traer aquí. Y luego ya hay algunos asuntos puntuales a los cuales me voy a referir rápidamente. Tal vez comencemos por uno que surgió en varias ocasiones, que es lo atinente a las armas. Yo verdaderamente leo y releo y la mayoría del instructivo que impartió el Ministerio de Defensa es un instructivo interno, que se refiere a la manera como tienen que controlar el cumplimiento de las directivas, los generales, los superiores, de los comandantes de brigada que tienen control, comercio y armas. Pero a los ciudadanos lo que se les exige no es mayor cosa, ni más faltaba que uno no lo hiciera y se los voy a leer. En primer lugar, tener permiso de porte de arma. Es una condición esencial, si uno no tiene permiso de porte de arma, pues no pueden salir a pedir un permiso especial. Yo en eso no le veo que se vuelva un imposible con todo respeto a su amable intervención, doctor Araujo, que creo que fue usted el que la expresó. Eso no me parece. Consultar los antecedentes de la Dijín y la Sijín. Pero me parece elemental para estar absolutamente seguro que no les estamos entregando las armas a los delincuentes. En tercer lugar, si tiene o no procesos en la Fiscalía General de la Nación. Eso no me parece nada excepcional. Y una cuarta medida es que la persona no tenga contravenciones contra el artículo 23 del Código de Policía. ¿Qué dice el artículo 23 del Código de Policía? Que uno no puede reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas. Si una persona ya demostraba ese comportamiento, poca tolerancia, mal haríamos en darle un arma. Que no puede lanzar objetos que causen daño o sustancias peligrosas a personas. Que le hayan puesto un comparendo por eso. Me parece lo más razonable del mundo. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. Eso es lo que dice el artículo 23. Y las personas no pueden estar impulsas en esa infracción. A mí no me parece eso ni del otro mundo, ni mucho más. Y luego una cartita modesta dirigida al jefe de Estado Mayor solicitándola. Y expresar por qué la necesitan. Me parece pero elemental. Ahí no hay absolutamente nada. Y una certificación donde vive. Para evitar que la persona se lo negaron en la Guajira y se nos viene aquí y nos lo pone aquí. Y hay veces los sistemas no son tan robustos como para permitir saber que el señor hizo la solicitud no lo pongamos en la Guajira sino en el departamento de Córdoba y aprovecha para venir a pedirlo aquí. Y cuando son de carácter nacional pues unos documentos que demuestren cuál es su actividad. Hola señor, ¿usted qué hace? Hombre, es que yo soy un ganadero y tengo fincas en toda parte. Yo me la paso en las fincas porque yo soy un promotor comercial de una empresa de agroinsumos. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y Deporte Vigente. A mí no me digan que eso no se puede cumplir. Y a mí me parece que este es un documento serio, bien estructurado, bien hecho, que no contraviene para nada. Son razones elementales para poder otorgar un permiso especial. Yo no le veo ninguna dificultad. Absolutamente ninguna. Es más, las consultas no las tienen que hacer ustedes. Es responsabilidad del jefe de Estado Mayor conjuntamente con otro. ¿Qué fue lo que tiene de novedoso esta iniciativa? Que quitamos la discrecionalidad y que le pusimos a los comandantes de fuerza la obligación de vivir verificando que eso se esté haciendo bien. Y también que el comandante general de las fuerzas militares, todo su equipo, pues intervengan para vigilar unos procesos que deben ser unos procesos que se ajusten a una directriz. Yo no veo en eso, a decir verdad, ninguna cosa incumplible. Continúo con el otro tema que surgió y prácticamente recurrente en todos, el abigeato. ¿Qué encontró este gobierno? Una ley de abigeato objetada por inconveniente. ¿Qué hicimos? La devolvimos al Congreso, el Congreso la estudió, y una vez el Congreso la estudió se volvió ley de la República. Ah, que tenía una mala factura desde el punto de vista hermenéutica jurídica y de técnica jurídica. Es posible que la tenga, yo no estoy descartando eso. Pero es que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Era mejor tener ese instrumento de abigeato que no tenerlo. Y efectivamente nosotros lo tenemos. Y en este momento tenemos una ley de abigeato que hace muchísimo más duras las penas y en ese sentido tenemos un instrumento muchísimo más fuerte. Y miremos las cifras. Entre enero y febrero, departamento del Cesar, 62 semovientes robados. Este año 14. Robo. No estoy poniéndole abigato. Robo. Del 7 de agosto al 28 de febrero. Se habían robado antes en el mismo periodo 202 y en esta 82 un descenso del 59%. Si me dicen que se robaron más es porque ustedes no están haciendo la denuncia. Pero esas son las denuncias que existen en la Fiscalía y es lo que tiene fundamento mis estadísticas. O sea, el abigeato viene a la baja decididamente. ¿Qué hay carneo? Lo tienen que denunciar. ¿Que el decreto 15.00 no les gusta? Digamos que esa es otra discusión. Es una discusión de otro tipo más llevada al Ministerio de Agricultura. Y aunque el gobierno es uno, pues sí. Ustedes tienen que comprender que yo respondo es por la cartera de defensa. Lo cual no es óbvio para que en los compromisos de aquí yo tenga la obligación de oficiar a los distintos ministerios presentando las inquietudes que ustedes me traen a mí. Que la informalidad, pues llevaré el tema a la señora ministra de Trabajo. Lo atinente a las cámaras no tengo necesidad de escribirle al Ministerio del Interior. Porque aquí está el doctor Juan Manuel Laza que ha tomado también atenta nota de lo que ha venido pasando. Y entonces todo lo atinente a cámaras con el Fonsecón. Pues me imagino que ese es el mecanismo, hay que presentar unos proyectos. También tengo que aclarar sin ser de mi competencia. Que aquí el doctor Laza lo va a ver, lo puede corroborar. Ahora recibimos un fondo con 800 millones de pesos. Es decir, más raspada la olla no podía estar. Ustedes saben cómo se nutre el Fonsecón, si no se lo repito, con el 05 de los contratos de obra pública. Con un porcentaje que otorgan los contratos de concesión. En fin, básicamente con las obras públicas para tener un tema de seguridad. Quiero referirme también un poco a la seguridad. Con cero homicidios este año, los siguientes municipios. Chimicharra, Chiriguaná, Gamarra, González, La Gloria, La Jabra, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto y San Diego. Con un homicidio, uno, primero de enero, 28 de febrero. Están las estadísticas. Con un homicidio, Codasi, Astrea, Becerril, Curumaní, El Paso, La Paz, Pailitas, San Martín. Con dos homicidios, Bosconia, El Copey, Tamarameque. Y respecto a Bosconia, aquí tomé una atenta nota, muy grave lo que le pasó a la niña. Las tres personas fueron capturadas y hoy en día están capturadas. Inmediatamente actuaron las autoridades y están capturadas. Capturarlas no nos resuelve el problema. El hecho ya ocurrió, fueron vulneradas. Es un hecho absolutamente lamentable. Pero lo que sí no nos puede pasar es que no capturemos a los bandidos. ¿Tenemos problemas con la justicia? Claro que tenemos problemas con la justicia. Yo no los voy a desconocer. ¿Tenemos problemas de hacinamiento carcelario? Claro que tenemos problemas de hacinamiento carcelario. Pero también lo tengo que decir con franqueza. No es el caso del César, que tenemos unas cárceles buenas. Pero es que el tema de las cárceles también es obligación de los gobernadores y de los alcaldes. Las cárceles municipales existen, son de creación legal. Tienen que ayudar a la solución de ese problema. Quisiera mirar algunas otras intervenciones sobre fuerza pública, que es otro de los temas. Aquí viene un grupo, llamamos un grupo de choque, por tres meses, 102 policías. Precisamente porque en Valle de Upar yo reconozco que se nos han incrementado los homicidios. Ciudad que vamos teniendo problemas, ciudad que vamos resolviendo. Tenemos 102, pero además vienen 30 policías. En esta escasez que ya demostró el señor alcalde, asunto que le agradezco, estamos trayendo 30 policías más y estamos metiendo 15 carabineros a huachica, a caballo, para que ayuden a cuidar las celdas fincas. Ustedes dirán es insuficiente. Sí, es insuficiente. Yo no voy a decir que no. Pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo por el César. Y diría yo que de esta manera prácticamente en varias respuestas atendí las demandas de tan ilustres dirigentes. Extorsión. Tenemos unas cifras buenas. Soy consciente que la gente no está extorsionando. Tenemos una línea abierta. Uno, seis, cinco, por favor. Necesitamos urgentemente que nos denuncien. Cada vez que hay extorsión, damos resultados. Cada vez que hay un secuestro y hay denuncias y la familia nos colabora, damos resultados. Allí lo tuvimos en Santa Marta, en lo más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta, en una cueva donde no hubiéramos llegado nunca. Y lo logramos. Y la sacamos de una cueva en las circunstancias más difíciles y fue muerto en desarrollo de la operación militar el caletero que tenía a esta niña, que ustedes lo recuerdan. La niña sobrina nieta de García Márquez. Esa persona la rescatamos. Y rescates hemos tenido todas las semanas. Aquí tuvimos hace poco, yo hablé con la víctima, un rescate en lo referente al secuestro. Hay unas cifras que en la medida en que ustedes no denuncien, nosotros no podemos hacer nada. Yo necesito que medien las denuncias por encima de todo. Y tenemos problemas, tenemos problemas con el hurto a celulares, ¿cómo lo voy a desconocer? Eso es un hecho, una realidad. Pero creo que en lo corrido de este año tenemos un incremento apenas del 1%. Cuando llegamos al 6 de agosto del año pasado el incremento era del 23% sobre el año inmediatamente anterior. Yo creo que de una manera u otra lo que no ha alcanzado aquí a... Ah, contrabando. 50 personas en la brigada, no. Son 78. Aquí está el general Buitrago y puede ampliar todo lo atinente al contrabando. Yo lo del contrabando a Rosnos, nos puede ampliar ahora el tema del general Buitrago. Ahora, yo creo que en esa crisis de Venezuela, las posibilidades de contrabando de Venezuela se están, con todo respeto por el representante de FENALSE, pues cada día, bueno, IEF de Arroz, pues cada día son abiertamente menores. Es un país que no tiene prácticamente comida. Pero somos conscientes que el contrabando es finalmente un delito netamente económico. Eso sí lo tenemos. Donde hay oportunidades, de un lado o del otro de la frontera, se producirá el contrabando. Algunas veces es de allá para acá, otras veces será de aquí para allá. Y ambas las vamos a tratar de seguir atacando. Pienso que sin más preámbulos, pues yo les quiero mostrar unas cifras. Y también les quiero decir un punto que es importante. Nosotros, para nosotros, lo más importante es la prevención. Pero por delante tenemos la percepción. Nosotros trabajamos percepción. Prevención, claro está. Protección y perseverancia. Porque si no lo hacemos de manera recurrente, insistiendo, cuidando, verdaderamente no logramos los resultados. Y los resultados, ¿qué tengo que decir que están ahí a la vista? No sé quién está operando el computador o si yo tengo... Muy bien. Aquí tengo la primera. Esto es primero de enero, 28 de febrero. Yo ya estoy tratando de palmar el año. Y estas son las estadísticas. Hemos reducido los homicidios en un 7%. Y no fue mal en febrero. Pero es que febrero fue el mes más bajo de homicidios el año pasado. No obstante, tuvimos 41 homicidios menos. Eso lo logramos. 1% hubo hurtos a personas. Miren la extorsión. La denunciada. Reconociendo que hay infradenuncia. Yo eso no lo quiero descartar. Menos 26%. Hurtos a residencias. Menos 28%. Hurto a comercio. Doctor Pico. Menos 58%. Hurto de vehículos. Menos 11%. Hurto de motocicletas. Menos 16%. Y allí vemos lesiones personales. Menos 27%. Secuestros. Menos 19%. Esas son las cifras. Y son ciertas. Aquí vamos mal. Nosotros mostramos lo bueno y lo malo. Aquí el narcotráfico para nosotros es una desgracia. Y vamos mal. De comienzos de cocaína. Hemos caído un 51%. Eso no es deseable. Infraestructura destruida. Infraestructura de cultivos ilícitos. Hemos crecido. Esos son laboratorios y cristalizaderos. 781% en lo corrido de este año. 22% más. Incautación de marihuana. 33% más. Aquí no se están dando cuenta de lo que está creciendo la marihuana. Es común de las personas. En el común solo piensan en cocaína. La marihuana se ha vuelto otra vez una plaga que hay que atacar duramente. Y especialmente que la están llevando a cultivar a comunidades indígenas, a unas etnias que tienen alguna protección especial para tratar de que las autoridades no lleguen. Y tristemente esas, si se pueden llamar minorías, están teniendo grandes ganancias alrededor de eso. Y vamos con la erradicación manual. Vamos en lo corrido del año. No comenzamos sino el 15 de enero. Ya vamos en las 9 mil hectáreas. A 28 de febrero. A esta fecha llevamos muchísimo más. Y sé el momento de decirlo. Nosotros recibimos 23 grupos erradicadores. Completamos 100. Eso es un esfuerzo gigantesco. Porque es que resulta que yo necesito dos personas de seguridad, de ejército, de policía, para cuidar a cada erradicador. Entonces yo tengo unos grupos de 20 más uno que es un capataz 21 más un alimentador y otro de servicios generales. Tengo 23. Eso me requiere 46 hombres directamente más la periferia. El César no es un departamento que tenga afortunadamente coca. Lo que tiene es absolutamente mínimo. Y tenemos que dejarlo libre de coca muy rápidamente. Para que no pase lo que pasó en su vecino norte de Santander. Que le hemos tenido que meter una fuerza de 5 mil 600 hombres. Y que en parte reconocemos que al tener tanta presión, al entrar la pudra 3 al Catatumbo, ha habido un pequeño desplazamiento hacia el sur de César que estamos atacando duramente. Y entonces aquí tenemos ya 9 mil hectáreas a esa fecha. Y esta es la seguridad pública. Actos de terrorismo de 43 a 21, 51, pero hemos tenido el más horrible de todos que nos hizo el LLN. Pues es una... Las escenas que yo viví en el sitio de la bomba son unas escenas que no las... No las describo por respeto a las familias. Pero yo no pensé que en mi vida, que ya comienza a ser larga, yo tuviera que ver un horror tan grande como el que me sería. Acción de subversión, de 7 a 0. Neutralizaciones, 21% más contra el ELN, contra el gado residual, contra los pelusos, los puntilleros, los caparrapos. Y el clan del golfo, cada día más atacados. Ustedes tienen ahí las cifras, no necesito las capturas, etc. La gente que se ha entregado por la presión que esté ejerciendo la fuerza pública. Y también quiero acabar un mito aquí. Aquí no se ha disminuido la fuerza pública. Alguna persona lo afirmó. Aquí tenemos 7 batallones, con 4 mil 900 hombres. Aquí lo que ha venido es en aumento, y de eso puede dar testimonio el comandante de la primera división, el general López, que está allí sentado. Aquí lo que ha venido es aumentando la fuerza pública. Aquí no hay disminuciones de la fuerza pública. Eventualmente hay unos movimientos que son estratégicos, y ustedes comprenderán que eso tiene que ser así, porque el ejército tiene que tener movilidad. Pero inmediatamente si se recompone una situación, vuelven las cosas a su normalidad. Ni más faltaba que uno no pudiera mover los ejércitos. Y obviamente que hay unas operaciones que tienen carácter reservado. Esto es, aquí está definido más claramente. Gado residual, 4 cabecillas capturados, 688 capturas de otros miembros, 48 muertos en desarrollo de operaciones militares. ELN, 546 afectaciones, 13 cabecillas, 538 capturas, 9 muertos en desarrollo de operaciones militares. Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros, para aglutinarnos en uno solo, por presentación, por primina. Dos cabecillas, 16 regionales, 1,200 de 32 capturas, 1,272 capturas. Esto es desde el 7 de agosto que nosotros llegamos. 26 muertos en operaciones. ¿Y a quién no? Veo. Cadete, 38 años de biquero, sembrando el horror en los campos colombianos. Fue muerto en desarrollo de una operación militar, en un triángulo entre el Guaviare, el Meta y el Caquetá, en una operación militar brillante. Guacho, lo perseguimos, se nos escapó la primera vez, tenía un chaleco antibalas cuando le dispararon los mambas, se salvó la primera vez, no la segunda. Puntilla, el jefe máximo del GAO Puntilleros, muerto en desarrollo de una operación militar. Humberto Mora, muerto en desarrollo de operación militar. Y el día viernes capturado el elefante, Ezequiel, Horacio, como lo queramos llamar. No, esta persona era nada menos que el cabecilla del Frente Urbano del ELN, un golpe durísimo. Estos son los indicadores del César. Y estos indicadores, todos pueden hacer las observaciones que quieran. Y aquí no hay ríos de miel, ni más faltaba. Es decir, pasar de 37 a 32, sí, es bueno, pero 32 muertos es sumamente grave. 32 homicidios es de una gravedad inmensa, yo no lo puedo desconocer. Pero bueno, vamos a un 14% menos, estamos en tasas de homicidio en los últimos 12 meses por debajo del total del país, que es 25.7. En el hurto a personas hemos disminuido un 11%, en extorsión un 15%, 32 en hurto a residencias, en hurto a comercios 64%, en hurto a autobotores 59%, en hurto a motocicletas 74%, lesiones personales y secuestros. ¿Qué hemos incautado? Pésimo, vamos muy mal en incautación. Y en infraestructura distribuida, pues mal, no hemos destruido sin una. Y en la erradicación manual hemos logrado 12 hectáreas, pero creo que el departamento no debe llegar a más de 40 o 50 hectáreas. O sea, eso representa una buena proporción. Y yo estoy seguro que hablar de César libre de coca es una realidad extraña. Estos son las seguridades públicas, cero actos terroristas. Creo que el último tuvimos algún incidente como el 14 de noviembre del año pasado, que tuvimos algún problema, lo estoy diciendo de memoria. Aquí en el César, acciones subversivas no hemos tenido. Y aquí tenemos las neutralizaciones del ELN y demás, lo que eso quiere decir. Esto es lo que ha pasado, nueve afectaciones del ELN. Y aquí, empezando el Golfo, hemos capturado 14. Y aquí cogimos a Pepe, segundo cabecilla del lado de Los Pilusos, que afortunadamente está duelo. Indicadores de Valleupar, mal, se los dije desde el principio. Por eso llega una fuerza especial de 102 personas. Eso es bien importante hacerlo. De ahí que tengamos este plan de choque. Y esto hace parte del que hace la PAPA. Pero verdaderamente tenemos un caso más. Y no podemos tener este nivel de criminalidad. Pero miren el resto de las ciudades. Valleupar es una ciudad con 17.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Les repito la cifra del país, 25.7. Estamos abiertamente en la lucha contra el narcotráfico. Ya lo he reiterado que vamos mal. Me parece que no vale la pena detenerse en ello. Seguridad pública, allí lo ven. Los resultados operacionales ya los conocen los globales aquí. Y digamos que, ¿qué hemos hecho? Pues ya lanzamos la política de seguridad y defensa. Y obviamente, tal vez sobre alguno de los comentarios y la impunidad, este es un gobierno que tiene un pilar fundamental en la legalidad. De allí que la observancia de la ley, tal vez sobre cuatro puntos, que dijo alguno de los dirigentes, de los cuales yo tomé nota, tenemos el más importante. Él hablaba del orden. Y claro, eso es legalidad. Y tenemos legalidad, tenemos emprendimiento. Todo ello para producir equidad. Son los ejes, entonces, del plan de desarrollo. Activamos la fuerza de despliegue rápido, la FUDRA 3, 5.600 hombres. La fuerza de Tarea Aquiles para combatir el crimen organizado en el Bajo Cauca. Y a fe que lo hemos logrado. Ahora, estamos arreglando siete municipios, verdaderamente son seis geográficamente hablando, pero hemos incorporado uno más, creo que en Tuango. Y allí estamos luchando duramente con la fuerza de Tarea Aquiles al mando del general Rodríguez. Hemos tenido problemas, entonces, en Planeta Rica, en Montelíbano y en Puerto Libertador. Nos ha producido un efecto que, como hemos sido tan eficientes, los bandidos se nos tratan de correr y entonces tenemos ahora que irnos a atacar allá, en un plan que tenemos de 15 municipios. Entonces, siete del departamento de Antioquia, siete del departamento de Córdoba y un municipio de Bolívar que queda en un rincón y que prácticamente se mete, que se llama San Jacinto de Urabá. Y 400 municipios en lo que va corrido de este gobierno que no ha tenido ni un solo homicidio. Es decir, aquí hay una presencia regional, institucional importante. ¿Qué más? Hemos logrado el 59% de las personas que estaban secuestradas. Los secuestros van a la baja, son difíciles de prevenir. Y hay un sinnúmero de secuestros que nos suman en las estadísticas, tristemente. Y eso nos preocupa mucho. Hubo un secuestro, por ejemplo, de tres personas en la vía de Medellín a Bogotá, cerca al municipio de Marinilla. Fueron tres personas que secuestraron, se montó un plan caldado. A las dos horas estaban liberadas las tres personas, las rescatamos. Fue secuestro, aunque no haya sido extorsivo, pero no suman las estadísticas. Tres personas que nos secuestraron del helicóptero en el CESAR. Son personas que están secuestradas, los agentes de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Les conté que hemos pasado de 23 a 10 y nosotros sacamos un afiche ofreciendo una recompensa. Esa era bastante grande. Ese afiche, de ese afiche ya hemos capturado cinco personas. Y yo diría que estos son los datos más representativos y estoy aquí para recibir sus comentarios. Si quieren que aclare algo o alguien que haya sentido que no le respondí, con el mayor gusto. ¡Gracias!